¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes, profesor! ¿Me logran escuchar? ¡Buenas tardes! ¿Cómo están, muchachos? ¡Buenas, profesor! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes, profesor! Bienvenidos a la segunda semana de clase. Antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Dios, gracias por este día. Gracias que los chicos se están pudiendo reincorporar, que son puntuales y que ninguno ni ninguna de sus familias se enferme en este cambio de temperatura. Muy bien, estimados, vamos a empezar. Profesor, ¿puede hablar un poquito más fuerte de que no lo escuchó? Ah, perdón, perdón. ¿Me logran escuchar mejor? A ver, suban su volumen del micro o de sus auriculares. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, caballeros, la quince pasada, creo que habíamos terminado con el tema de conjunto Z, ya hemos quedado en unos ejercicios. Si los hayamos hecho, si los pudieron hacer, muchachos. ¿Me logran escuchar, caballeros? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Perfecto. Ok, ¿pudieron hacer las páginas 36 y 37 del libro, muchachos? ¿Pudieron hacer la página 36 y 37 del libro? Sí, profesor, a mí solo me faltan dos ejercicios. Muy bien, recuerden que vamos a hacer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Pudieron visualizar el enlace que yo les compartí donde hacemos operaciones básicas? También les compartí el enlace de un video. Parecen combinadas. Nada más de la guía, de la guía, no vamos a hacer ni el 9 ni el 10. Recuerden que del libro no vamos a hacer ni el 9 ni el 10, ¿ok? Entonces, bueno, creo que podemos empezar una clase nueva, sin antes vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. Entonces, vamos a repasar, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Profesor, dice, Dime. Arriba se equivocó, puso, le faltó la I, a bimestre. Gracias, 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 muy amable, papá. Dime, gracias. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué ejercicio quiere repasar? Podemos hacer, no sé, el... ¿Qué ejercicio quiere hacer? ¿El quinto ejercicio? Porque vamos a empezar hoy con otro curso. Muy bien, repaso el conjunto de los agiteros. Vamos a hacer de la página 36, vamos a hacer nada más el ejercicio 5, ¿ok? Para mostrar tu nueva ejercicio. Me dice, el ascensor de un edificio. El ascensor de un edificio. Esta es el sótano. Y me dice, luego, sube, se piso. Y se detiene. Me consulta. ¿En qué? Piso se encuentra. Perfecto. Recordemos, aquí voy a recordarles esto. Muy bien, entonces, vamos a seguir, ¿sí? No hay problema. Entonces, bueno, su orden de edificio está en el sótano, luego sube a 6 pisos y se detiene. ¿En qué piso se encuentra? ¿Cómo empezamos con este problema, muchachos? Un pequeño ejercicio sencillito. ¿Qué podemos plantear? ¿Cómo podemos iniciar esto, muchachos? Si está en el sótano, ¿en qué nivel está? Si está en el sótano, ¿en qué nivel está? Menos 1. Ajá. Hay varios casos, hay varios casos. Si lo vemos, porque, claro, en otros países se toma como menos 1 el sótano, y se toma como el primer piso, aquí en Perú se toma como planta baja o nivel 0. Sin embargo, aquí en Perú se toma como sótano el nivel 0. Solo lo plantean aquí, el sótano como nivel 0. Nivel 0. Si no se entiende, vamos a decir lo mejor. Sótano va a ser nuestro nivel 0. Ahora, si subes 6 pisos, ¿Cómo yo planteo esa ecuación, digamosle así, o esa expresión? A 0. ¿Cuánto le voy a sumar? Me dice, ¿en qué piso se encuentra? Entonces, estoy en la posición 0. Debe encontrarse un cierto piso, pero ¿cuántos pisos subió? Subió 6 pisos. Entonces, ¿en qué piso se encuentra en el sexto piso? 2. ¿Complicado esto, señores? No, ¿verdad? Para nada, para nada. Creo que esto no tiene ciencia y creo que usted puede hacer hasta mucho más. Vamos a hacer uno último, ¿sí? El número 6. Vamos a hacer el 6 por allá. Nadie hizo el otro tema. Bienvenidos a los que están integrándose. Gracias, Adriana. Gracias, Ana. Gracias, Angel. Gracias, Araceli. Gracias, Brian. Gracias, Daniela. Gracias, Leo. Gracias, Luciana. Gracias, Mariana. Gracias, Marilio. Gracias, Fabio. Gracias, Ricardo. Entonces, vamos a tener este ejercicio que se ve de la siguiente manera. En el libro, página 37, tenemos de un depósito que contiene 500 litros de agua, se retira 170 y luego se agregan 200 litros. Y me dicen, después, después, se retira 280 litros y se agregan X litros. Y me están consultando, me dicen, ¿cuál es el valor de X si al final, y al final, el depósito contiene 400 litros? Entonces, esto, muchachos, hay que plantearlo como si fuera una ecuación. Vamos a ir poco a poco, ¿eh? Vamos a ir poco a poco. Ok, planteemos esto. Me dicen, ¿qué es el resultado? X vale 250. Ok, vamos a ver qué tal. Vale 150 litros, profesor. Vamos a ver, vamos a ver. Primero, ¿qué me están diciendo? Primero me dicen, vale. Primero que me están indicando es que el... Vamos a hacer un espacio aquí para que no haya problema. Ajá. Lo primero que me están planteando, muchachos, es que... Mi, el depósito, contiene 500 litros. O sea, tengo primero 500 litros, ¿no? Vamos a plantearlo. Planteando sería primero 500 litros, ¿no? Luego, ¿cuánto le restamos? ¿Le retiran? ¿Cuánto le retiran? 170. Muy bien. Y después, ¿le agregan cuánto? 200. Y posterior a ellos le retiran, ¿cuánto? 280. Muy bien. Y después, te dice, se agregan X litros. O sea, le sumamos X litros. Y eso me dice que el total del depósito debe haber 400 litros. Entonces, aquí podemos ir para 400. Entonces, aquí podemos hacer una operación, ¿no, muchachos? Vamos a hacerla rapidito. Podemos hacer, miren, aquí esto. ¿Veis, no? Vamos aquí. Vamos a enunciar en la parte. ¿Qué se va entendiendo, muchachos? ¿El planteamiento? ¿Si se entendió lo que se hizo? ¿El 500? ¿El 70? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a ir poco a poco. A 500, le resto 170. ¿Cuánto corresponde? 330. ¿A cuánto? 330. Claro, 330. 330. Y después, bueno, vamos a hacer paso por paso. Vamos a colocarlo en el lápiz. Y vamos a ver que quede bien bonito. Tome ese estimado Pablo, que a 500 menos 170 es 330. Y después, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 200, ¿no? 150. Y entonces, si le sumo los... Esa cantidad, muchachos. ¿Cuánto me va a dar? 530. Sí, 530. Bueno, pero eso lo podemos hacer como esto. Entonces, aquí me cae 530. Menos 280. ¿Cuánto va? 250. 350, claro. 150, claro. Oye, claro, claro, claro. Entonces, aquí te queda... 530. Menos tu 280. Y es 250. Entonces, aquí 250. Más X. ¿Y quién te están pidiendo? El valor del incógnito, no la X. ¿Cómo despejamos ese incógnito, muchachos? El 250, que está positivo, ¿pasa a otro miembro? Sí, al estando. Al estando. Es el 150, como deja. Muy bien. Entonces, ya eso, ya está. Muy bien. Ya creo que podemos pasar a otro nivel de... ¿Cuánto es? 150, por eso le dije hace rato. Ah, no, está bien, está bien. Yo no dudo de ustedes. 150. ¿150 qué litros? Ya está listo. ¿Eso se copia? Bueno, estos son los ejercicios que tú debes ya tener resueltos. Acuérdate que estos son ejercicios de libros. Esto no... Ya se mandó la semana pasada. Ya debería estar listo. Ya que usted comprende esto, ya usted intentó, entendió, ya usted lo pone a hacer. Ahora, vamos a irnos, muchachos, al propósito de la clase de hoy. El propósito de la clase de hoy, muchachos, es comprender la estructura de una fracción. Entonces, lo primero es empezar, que es una fracción. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Puedo borrar la primera columna? ¿Puedo borrar la primera columna? Sí, profesor. Ok, vamos a agarrar aquí esto. Perfecto, vamos a agarrar esto. Perfecto, vamos a agarrar esto. Y volvamos a hacer esto. Perfecto, entonces, vamos a hacer esto. Ahora sí, el propósito de entonces comprender la expresión. Bueno, primero, antes de definir todo eso, tenemos que empezar por lo que es el conjunto Q. Entonces, vamos a agarrar el conjunto Q. El conjunto Q, muchachos, es el conjunto de los números, de los números racionales. Entonces, vamos a tener un conjunto de números racionales y se define con una letra Q. Vamos a empezar. En primer lugar, en primer lugar, el conjunto de números racionales se compone o su razón de ser que es la expresión de un número entre otro número. Donde vamos a llamar a nuestra letra que está arriba, que está por arriba, nuestro numerador. Y al que está abajo, nuestro denominador. ¿Ok? Y esa línea que separa ambos números se conoce como línea de fracción. ¿Ok? Ahora, muchachos. A, nuestro numerador, va a pertenecer al conjunto de los enteros. Lo que vamos a colocar en realidad es A y B. A y B son números enteros. Pero, la letra B, muchachos, tiene que ser distinto de cero. Es decir, que no podemos dividir entre cero. O sea, el denominador no puede ser cero. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguna duda con esto? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. Muy bien, muchachos. Además, jóvenes, tenemos aquí que, recuerden que por política del colegio, muchos otros tienen que tener su cámara encendida. O sea, que muchos ustedes tienen su camarita. Entonces, además, todo número entero puede ser expresado como una fracción. No, fíjense bien. Le coloco aquí todo número entero. Puede ser expresado como una fracción. Fíjense aquí. Si yo tengo, por ejemplo, el número 5. Vamos a colocar un poquito más hacia arriba. Si tengo el número 5. Si le coloco un denominador 1. Es una fracción. Miren, 5 sobre 1. Si tengo menos 11, ¿qué debo colocarle para que sea una fracción? Sobre 11. ¿Sí se entiende, muchachos? ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Vamos perfecto? ¿Sí? Ok. Ahora, bueno, profesor. Pero yo me acuerdo que hace un tiempo yo veía que las fracciones tienen una gran aplicación. Es verdad. Es verdad. La gran aplicación de las fracciones, muchachos, es que nos ayuda a repartir. Nos ayuda a repartir. Y eso se conoce como su representación gráfica. Vamos a mostrarle aquí esto. Representación. Fíjense cómo va a ser. Vamos a tener. Esta representación bien bonita que le vamos a indicar. Vamos a tener. ¿A todos nos gusta el chocolate? ¿A quién le gusta el chocolate? A mí me gusta el chocolate. ¿Cuál te gusta? ¿El sublime? ¿El princesa? ¿Cuál? Todos. Uy, somos dos. De verdad. Son ricos, ¿verdad? Profesor, ¿cuál era el propósito? Ajá. El propósito es comprender las fracciones. O sea, entender la composición de las fracciones. Y las fracciones están muy ligadas al conjunto de números racionales. ¿Ok? Y estamos viendo ahorita, mira. La fracción aquí, A sobre el... ¿Bien? Entonces. Entonces. Pablo me dice, profesor, me gusta mucho el chocolate. A mí también me gusta el chocolate. Ahora bien. Podemos representar una fracción de manera gráfica. Vamos a entender. Fíjense. ¿Cuántos pedacitos está dividido el chocolate? ¿En cuántos pedacitos? Es de seis. O sea, el numerador tres, el numerador tres y el dominador seis. Ajá. Ya, ya. ¿Cuántas partes está dividido el chocolate? En cinco. Cinco. Entonces tienes... Cinco. Tres quintos. Claro, en cinco. El denominador... Ah, sí. Claro. El denominador, muchachos... Claro. En el denominador se va a colocar como el total. O sea, aquí coloca todo. Aquí es todo. O sea, las partes que están divididas. Y aquí a mi vista va a colocar nada más la parte. O sea, la parte que está tomando. ¿Ok? ¿Bien? ¿Hasta aquí se entiende, sí? ¿Estamos claros? Claro. Esto sí lo vio. Perfecto. Perfecto. Ahora bien. Vamos a continuar. Esto me gusta porque esto es bastante chévere. Esto de verdad es una cosa maravillosa. Vamos a... ¿Puedo borrar la tercera columna? ¿La tercera columna, muchachos? Sí, puede ser. Sí, ok. A su vez, muchachos, las fracciones tienen varias clasificaciones. Pero antes de seguir, vamos a colocarle uno último. Para ver si no es mentira que hicieron bien. ¿Cómo que no te da? Vamos a dividir esto. Vamos a dividir esto bastante chiquitito para ver si usted me va a responder. Yo confío plenamente que usted me responde de manera... Bueno, listo. Ok. Muy bien. Aquí voy a comerme. Vamos a ver cuántos pedacitos. Ahora tengo hambre, entonces voy a comerme bastantes pedacitos. A ver. Ajá. ¿Cómo se leería o cómo yo puedo indicar esa presión? ¿Cómo es? Siete octavos. Siete octavos. Siete octavos. Muy bien. Vamos a verificar si esa respuesta es correcta. Flash. Ajá, flash. Me gustó esa respuesta. Siete octavos. No, profesor. Vamos a verificar, ¿verdad? Es ocho novena. Es ocho novena. Ah. Es ocho novena. Flash. ¿Qué pasó? Digo Richard. Flash. ¿Qué pasó? Entonces, yo nunca mentí. ¿Qué pasó? Flash. Lo hice para que se la creyeran. Ah, sí. Está bien, está bien, está bien. No hay problema, no hay problema. Lo importante es que somos un equipo y podemos arreglarlo, ¿ok? No hay problema. No se preocupe. Entonces, es verdad. Porque tienes cuántas partes. Dos, cuatro, seis, ocho y nueve. Nueve partecitas. Y te comiste ocho, ¿no? Ok. Bien. ¿Y eso cómo se lee? Ocho novenos, ¿cierto? Aquí la primera se lee tres quintos. ¿Aceptamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Ahora vamos a una clasificación. Hay algo, muchachos, que vamos a repasar hoy nada más. Mañana vamos a continuar. Vamos a ver nada más su clasificación. Clasificación de las fracciones. A ver, este... Una consulta. Si... Una pregunta aquí. Si mi numerador y denominador es entero, ¿yo puedo tener mi numerador negativo? Profesor, no se lo escuchó bien. Ay, perdón, perdón. Repito. Este... Le pregunto. Si mi numerador es negativo, ¿puede ser correcto? A ver. No. No. No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Seguros? Pero si son enteros, muchachos, ¿cuáles son los números enteros? Hay que recordarse. ¿Cómo son los números enteros? A dos y le pones... No sé. Muchachos, eso lo vimos la semana pasada. Muchachos, los números enteros, ¿cuáles son? Los negativos. Tanto los positivos, tanto los positivos como los negativos, incluyendo al cero, muchachos. Tratete de, por favor. ¿Sí? Ok. Vamos a tener esto, ¿sí? Entonces, tú puedes, a su vez, muchachos, puedes tener tanto numerador negativo como denominador negativo. Y el denominador puede ser, el denominador puede ser cero. Por favor, tienen que tener claro eso, ¿sí, muchachos? No, no, no pasen las cosas si no lo entienden, por favor. Ahora, la clasificación de fracciones. Existen múltiples clasificaciones de fracciones. Pero vamos a empezar por las más básicas. Vamos a empezar cuando es propia e impropia, ¿ok? Cuando es propia. Impropia. Impropia. E impropia. Usted va a entenderme al toque porque yo sé que usted es muy veloz. Profesor, propia era, creo, cuando el numerador era menor al denominador. Impropia es cuando el numerador es mayor al denominador, creo. ¡Qué bárbaro! Vamos a ver si es verdad eso. Vamos a ver. ¿A quién me dice? Ah, yo lo hice, profesor. Ya va, ya. No vaya tan rápido. Yo ya manejo un poquito de esto y creo lo siguiente. Fíjese. Fíjese el orden de esto. Fíjense aquí esto. Tienes tres onceavos, cinco séptimos y un tercio. ¿Qué usted puede evidenciar? ¿Qué usted puede evidenciar? ¿Qué usted puede evidenciar? Que lo que dijo Ángela es verdad. Que nuestro numerador, o sea, A, va a ser menor al denominador. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí. Excelente. Entonces, esa es como la condición. No, y ahora bien, y el valor, escúcheme bien esto, por favor, el valor de esta división es menor a uno. Es decir, si usted divide tres entre once, eso le va a dar menor a uno. Cinco entre siete, eso le va a dar menor a uno. Porque el valor de las fracciones propias siempre son menores a uno, ¿ok? Entonces, bueno, en sentido contrario, para las impropias, es lo opuesto. El numerador es mayor que el número mediano. Claro, excelente. Entonces, bueno, vamos a hacer, vamos a voltearnos bien esto aquí así. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo aquí. Entonces, aquí tenemos siete entre siete, no, vamos a tener catorce. Entonces, ¿cómo se escribiría aquí, muchachos? A sería mayor a B. B. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? ¿Sí? ¿Estamos conscientes? No, por favor. Sí, estamos perfectos. Ok, ok. Eso me agrada, muchachos, que hasta aquí me están entendiendo. Vamos muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno. Además, vamos a colocar las últimas dos, que usted también ya las conoce, pero la vamos a recordar. Hay algo que se llama fracciones homogéneas y heterogéneas. Ajá. ¿Puedo abogar la primera columna, jóvenes, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a, ok, vamos a seguir con esto. ¿No le puedo decir cuáles son homogéneas? Ajá. Dame un chancecito para colocarlos y tú me dices la definición. Ten cuidado, Flash. Ajá, cuidado, Flash. Ajá, ajá. Te están aconsejando. Yo soy Flash. Muy bien. Yo sé que ustedes saben, muchachos. Ya voy a colocar aquí homogéneas. Homogéneas. N, A. Y voy a hacer un espacio grande para que se ve más. Y heterogéneas. Ajá. Este, si coloco varios, un par de ejemplos, voy a colocar, por ejemplo, 5 sobre 11, 7 sobre 11, y 3 sobre 11. Ok. ¿Qué podemos identificar de estas tres fracciones que vemos? Los denominadores son iguales. Es igual a los tres. Muy bien. O sea, las fracciones homogéneas, muchachos, es un grupo de fracciones que sus denominadores son iguales. Perfecto. ¿Vieron que sí saben? Están perfectos, muchachos. Me alegra, me alegra. 20 puntos, 20 puntos. Ahora, fíjense las heterogéneas. Bueno, es lo contrario, ¿no? O sea, vamos a colocar aquí 7, 25 avos. Vamos a tener ahora también 11 tercios. Y, bueno, vamos a colocar aquí 13 séptimos. ¿Cuál es la diferencia aquí, muchachos? Bueno, los denominadores son diferentes. Claro, eso es claro. Entonces, ¿qué tienen? Denominadores diferentes. ¡Excelente! ¿Vieron? Entonces, muchachos, ya tenemos aquí cuatro clasificaciones. Cuando son propias, impropias, homogéneas y heterogéneas. ¿Hasta aquí se entiende esto, joven? Sí, están claros, sí. ¿Alguna dudita? ¿Algo que no...? No, profesor, está bien. Ok, ok, ok. Ahora, vamos a ver si estamos bien de tiempo. Sí, estamos muy bien de tiempo. Ahora, lo último que vamos a ver el día de hoy, ya que vimos estas dos, esto aquí. Lo último que vamos a ver, muchachos, va a ser la suma, ¿ok? Nada más. No, ni siquiera la suma, esto lo vamos a ver mañana, ¿ok? Mañana lo vamos a ver nada más. Hoy lo que vamos a hacer nada más son representaciones, ¿ok? Vamos a hacer representaciones nada más. A ver, ¿quién de aquí ha escuchado la recta numérica? ¿Han escuchado de ello? Flash. Profesor, ¿en homogéneas dibujas esa carita feliz? Bueno, si quieres, puedes dibujarla, pero me gustó que respondieras muy bien. Por eso se la puse. Pero si no, no hace falta que la coloque. No hace falta. Entonces, el propósito de hoy era comprender las fracciones, ¿ok? Y una fracción, muchachos ya saben, que es propia e impropia, homogénea y heterogénea dentro de las especificaciones. Y lo último que nos vamos a quedar son con sus representaciones. Ahora, esta forma, si yo escribo cinco séptimos, ¿de cuántas formas puedo representarlo? A ver, ¿puedo hacerlo en un diagrama, en una tortita, en un chocolate? ¿Quién me ayuda con esto? Es una propia. Ajá, es una, muy bien, o sea, perfecto, es una fracción propia. Y entonces, yo puedo aquí dividir, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Perfecto. ¿Y cuántas, digamos, cuántas barritas voy a pintar? Cinco. Cinco. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, muchachos, entiéndase bien. Esta representación, la primera, cinco séptimos, se conoce como de manera analítica, de fracción, pues en fracción. Esta representación se conoce como de manera gráfica. Y por último, les voy a enseñar en la recta numérica. ¿Ok? La recta numérica. Fíjense, miren aquí esto. Miren, 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 miren. Miren. Vamos a tener lo siguiente, muchachos. Vamos a tener, va a ir del cero, cuando es propia, va del cero al uno, ¿ok? Del cero al uno. Ahora, fíjense esta representación gráfica. ¿Cuántas partes está dividida esta unidad, este pedacito de chocolate, en cuántas partes? En siete. Ajá, entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora, ¿cuántas partes tú te comiste, muchachos? ¿Cuántas partes te comiste? Entonces tienes una, otro colorcito. Entonces, una, dos, tres, cuatro y cinco. Esto significa que aquí, esta línea, corresponde al número cinco séptimos. Cinco séptimos. ¿Vieron? Esta es la recta numérica, muchachos. Se va a colocar aquí para que no se vea. Recta numérica. ¿Hacemos otro? Vamos a hacer otro, muchachos. Vamos a hacer otro. Para que usted también pueda hacerlo. Vamos nada más. Voy a graficar puras propias. ¿Ok? Nada más. ¿Las fracciones propias, el valor es mayor a uno? ¿En las fracciones propias, el valor es mayor a uno? Pregunto. En las fracciones propias, ¿el valor de las fracciones es mayor a uno o menor a uno? Menor a uno, muchachos. Es mayor o menor a uno. Menor. Mayor. No, es menor a uno, muchachos. Fíjense. Esta fracción es propia. Es propia. Y tienen que observar cuántas unidades tienes. Tienes solamente una sola unidad que está dividida en siete partes. Y fíjense en la recta numérica. Va del cero hasta el uno. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer, y para si hay también de tarea, siete quintos. Y estas son, pero se queda de tarea. Las fracciones sencillitas, sin problema. Once treceavos. Un cuarto ejercicio. Vamos a tener siete octavos. Me va a identificar. Bueno, en este caso todas son propias. Ya debe saber cómo se le va a colocar aquí. Profesor, ¿tendremos que representar como en la primera que hizo? Sí. Vamos a hacerlo de manera gráfica y en la recta numérica. ¿Ok? Pero voy a hacer este último ejercicio, que es el dos. Mientras tanto voy colocando en la tarea. ¿Ok? No se preocupen. Profesor, ¿esa es tarea? Sí. Pero eso lo hace en su casa. Es decir, eso lo puede hacer hoy. Y lo revisamos mañana. No te preocupes. No te preocupes. Gracias a ti. Pero tenemos aquí uno último. Cinco. Cinco. Séptimos. Y nada más hay ejercicios sencillos. Doce. Y decimos. Muy bien. A ver. Tengo este ejercicio para terminarlo en tres quintos. ¿Qué tipo de fracción es? Bueno, propia. No sé si sabemos que es propia. ¿Cuántas barritas voy a tener? ¿Cuántas barras? ¿Cuántas barras voy a tener, muchachos? Cinco. Cinco por eso. Cuidado. Escúchense bien. ¿Cuántas barras voy a tener? Una. ¿Cuántas barras voy a tener? Una. ¿Y en cuántas partes va a estar dividida la barra? Escúchense bien. Entonces. Cinco. 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 Vaya, me ganó. No puedes. Ajá. Está bien. Está bien. Entonces. ¿Cuántas? ¿Cuántas pedacitos voy a colorear, muchachos? Es por eso. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Ya después que usted entiende esto, vamos ahora a escribir en la raqueta numérica. Hago mi línea. Si es propia, ¿de dónde, a dónde va, señores? Si es propia, ¿de dónde, a dónde va? ¿Del cero hasta el? El uno. El uno. Entonces, ¿en cuántas partes está dividida la unidad? En cinco. En cinco. Muy bien. Entonces, uno, dos, tres, cinco. Entonces, ¿cuántos pedacitos usted va a llegar? Entonces, vamos a hacerlo por paso por paso. Va a tener uno, listo, dos, y hasta él, tres. Se detiene. Y es justamente esta línea, ¿cómo se lee esa línea, esta posición? Tres quintos, ¿no? Tres quintos. Muy bien. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Se entiende, profesor? Muy bien. Muy bien, muchachos. Bueno, creo que ya podemos dar finalizado. Sé que ya está cansado. No, no es nada fácil. Ya es su última clase. Está bastante difícil. Así que ya creo que está cansado. Ya muchos están colocando un cafecito. Muy bien. Entonces, bueno, muchachos, voy a agradecerles a Adriana, a Ana, a Ángelo, a Araceli, a Brian, a Daniela, a Malkichagua, a Leo, a Luciana, a Miley, a Pablo y a Ricardo Moreno por su participación. Ya, hasta ahorita, ¿se cumplió el propósito, muchachos, de comprender la expresión? ¿Se cumplió el propósito? Sí, doctor. Ok. ¿Se entendió la expresión que tiene el numerador y denominador? Sí, profesor. ¿El denominador puede ser cero? ¿El denominador puede ser cero? ¿Hasta el uno? No, profesor. No, profesor. Si es una fracción, si es una fracción impropia, ¿el valor es mayor o menor a uno? Mayor. Muy bien, muy bien. Si son homogéneos un grupo de fracciones, ¿significa que los denominadores son iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Muy bien, señores. Muy bien. Bueno, los felicito con estos ejercicios que tienen aquí estos otros seis. Grafíquelo de manera gráfica y en la recta numérica, ¿ok? Ya, profesor. Listo. Que Dios lo bendiga y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí, muchachos. Dime. ¿Dónde mandamos la tarea esa de Clefsi Cuatro? Eso lo vamos a revisar, papá, para este viernes, ¿ok? No te preocupes, no te preocupes. Igual mañana consulto como les fue, ¿ok? Bien. Listo, un abrazo. Yo les compartí el video, ¿ok? Chaito.